Hey que tal amigos de Youtube, espero estén bastante bien El día de hoy jueves toca la reacción, la reseña a este disco el más nuevo de Ozzy Osbourne Después de 10 años de inactividad A mi se me hace impresionante que este hombre de 71 años en su momento porque ya tiene los 72 Haya sacado otro disco, es casi el mismo caso que ACDC Pero pues bueno este fue uno de los hombres que por así decirlo inventaron el metal Sale el 21 de febrero de 2020 con Sony Music Tiene 11 canciones, una es extra creo, o sea como un bonus track Y tiene colaboraciones con varias personas Entre ellas están Post Malone, Travis Scott, Telton John y Slash Que podemos decir, mucha gente dice que en este disco puede ser el último disco de Ozzy su despedida Por la forma en que están escritas las letras Y la verdad yo no le presto mucha atención a las letras, no es algo que se me haga tan importante Es más la música ¿no? Y entonces pues no me importa mucho Otra cosa, el por qué suena así el disco O sea tan, tan baladoso, tan baladas Es este, por los músicos con los que trabaja me imagino yo Pero no lo estoy confirmando ni estoy yendo a eso No quiero saber el por qué sino decir qué es lo que opino sobre que suena así En realidad si este es, no lo estoy confirmando pero ni estoy descartándolo Pero si este fuera el disco, el disco final de Ozzy No, yo en lo personal no me gustaría ver esto Una despedida triste con baladas y así ¿no? Este Power Ballads Si no me gustaría ver algo rockero Algo heavy metal como siempre ha sido caracterizado este señor Tiene el disco una producción muy muy buena Y eso le da mucho, hace que se vea más de calidad En vez de que si fuera, obviamente no puede ser una mala producción Este, con este nombre pero si fuera mala pues bajaría Tú dirías esto no me suena mucho a algo Algo buen, algo que está bien compuesto ¿no? La voz de Ozzy yo la siento no natural La editaron me imagino La primera canción Straight to Hell abre pues bien dentro de lo que cabe Con un video sin nada nuevo, nada que no hayamos visto Pero me gustó el video, no está mal Luego hay canciones como All My Life y Goodbye que pues prácticamente no me gustaron No me decía como fue en el caso del The Six Feet Thunder No me decía cuando yo escuchaba el disco mi cabeza no me decía Quítalo ahora mismo que no soporto esto No, aquí si lo puedo escuchar pero solamente no me gustan Llega la de Ordinary Man y es un poco más aceptable yo creo La de Under the Graveyard es más A mí sí me gustó esa Y pues vamos yendo al grano a lo que quiero decir La canción de It's a Raid y creo que la de Take What You Want Aquí están las colaboraciones con Paul Malone y con Travis Scott Que no tiene nada, bueno sí Tú puedes colaborar con quien tú quieras Así es la música y tu libre expresión Pero eres el rey de las tinieblas, el inventor del heavy metal Y vienes a colaborar con unos raperos Esto de colaborar con ellos y tú ser el de la primera banda que hizo metal No, es una razón para no colaborar con ellos En lo personal no me gusta el rap ni le he puesto atención Pero no veo el sentido de eso Es como para tener más No tiene sentido para mí Luego el disco pues es Llega a lo aceptable, a lo suficiente para poder ser Para no estar en la lista mala de los reprobados Le voy a dar un 6 cerrado de calificación Apenas pasa Porque pues no es No No lo tengo que quitar cuando lo escucho Aparte de que es bastante aburrido No hombre Bueno esto es todo lo que yo tenía que decir Espero les haya gustado el video Y el disco Ojalá sea de su agrado Este Pónganme su opinión en los comentarios Y nos vemos en el video de mañana Hasta la próxima